Y amigos, la verdad que esta noticia es preocupante porque ya sabemos lo que es el Tribunal Constitucional. Directamente es una casa de señoritas de citas dirigidas por un señor que se llama Pumpido. Por lo tanto no esperen nada bueno. Ya lo hemos visto, como ha dicho el Tribunal Constitucional, que el rastas que no ha cometido un delito. Haciendo de Tribunal Supremo el Tribunal Supremo. Pero atención a esto que es muy preocupante. Dice, el Tribunal Constitucional admite el recurso del PSOE contra la reforma del PP en el Senado para retrasar el trámite de la amnistía. Y la pregunta que nos hacemos todos. ¿Qué tiene que meterse? ¿Qué derecho constitucional, amigos? ¿Qué derecho constitucional se está vulnerando en el Senado cuando el Senado directamente tiene su autonomía y puede regir cómo tramitar las normas? ¿Me lo puede usted explicar? ¿Qué derecho constitucional se está vulnerando? Y además, luego hablaremos porque el Senado tendría que ser un baluarte que directamente tendría que declarar una guerra institucional al Congreso, al Pumpido y a todo. Vamos, el señor Rollán tendría que ser como Dao y Cid Velarde y plantarse ahí, si tuviera lo que tiene que tener, para decir, aquí no pasa esta ley y aquí se acabó, pues todas las estadas y vergüencería de esta gente. Pero ya hemos visto el Tribunal Constitucional cómo empieza a actuar una y mil veces a favor de Sánchez, porque es un tribunal de garantías que lo único que garantiza es que hagan todo lo que dice Sánchez. El Tribunal Constitucional no tiene ningún tipo de autoritas ni ético ni moral. Como tú bien has dicho, eso es una casa de citas donde la gente va a mamonear y es una pena que para los propios jueces y para toda la gente que se dedica al derecho en este país, una institución que podría o que debería velar por los principios e intereses de todos nosotros, esté tan prostituida. Porque yo, de verdad, que cualquier abogado puede sentir vergüenza de todo esto. Ahora veremos alguno que seguro que confirma el desprestigio a nivel nacional e internacional que tenemos en este sentido. Claro, ¿qué vamos a esperar? Pues vas a esperar que Sánchez y que sus acólitos y enfermos quieran y sigan dispuestos a hacer lo que haga falta por mantenerse en el poder y destruir este país. Y como tú bien has dicho, bueno, vamos a ver si la última barricada o la primera barricada empieza a ser el Senado, que es lo que debería de ser. Porque, claro, desgraciadamente creo que en la justicia yo y muchos españoles, lo siento Jesús Ángel, pero confiamos ya muy poco. No, no, pero si es que además hemos visto que se ha tramitado la amnistía sin la firma del letrado mayor del Congreso. No, que lo han echado. O sea, todavía no se ha visto el documento donde esté la firma del letrado mayor del Congreso. Por lo tanto, la mesa del Congreso tiene que estar en prevaricación si no hay esa firma. Y ojo, que si el letrado mayor del Congreso ha firmado, tendrá que también que responde el propio de la dedicación, porque él sabe perfectamente que esa ley es anticonstitucional, porque ya en el 2021 hubo una ley exactamente igual que dijeron que iba contra el orden jurídico y se ha hecho. Bueno, van a aprobar la amnistía, la van a aprobar de la forma que sea. O sea, no es cuestión de que llegue al Tribunal, al Senado, es que en el Senado directamente tendría que dormir el sueño de los justos, la amnistía y punto. Porque hay mil triquiñuelas que puede hacer, aparte de la que están haciendo de cambiar el procedimiento. Pero es que el que marca los horarios, la apertura de plenos, es la mesa del Senado. La mesa del Senado. Y aparte, habrá un letrado mayor en el Senado que diga que esta ley es abiertamente anticonstitucional. O sea, no voy a tramitar una ley que no viene ni siquiera con el procedimiento adecuado con el informe de letrado mayor del Congreso de Diputados. Claro, yo entiendo, o quiero entender, y más con las palabras, que el otro día me dijo Feijóo, y ahí vamos a ver en qué punto está el Partido Popular, que desde el Senado, que se pueden hacer muchas cosas, muchísimas, más de la que yo creo que la gente piensa, se va a paralizar esta ley. Y veremos a ver si esta ley, que es otra vallamas de las que hablábamos antes, si se paraliza durante un año, año y pico, vamos a ver cómo Puigdemont y todos sus socios aguantan o esta valla, esta valla. O sea, tenemos las elecciones, tenemos los presupuestos, tenemos las elecciones vascas, tenemos el poder del Senado, que lo tiene en teoría la derecha española, bueno, pues vamos a ver cómo se funciona. Y esto va a ser una pieza de desgaste. Vamos a ver si el Partido Popular y Vox, sobre todo, entiendo que Vox lo ha dejado muy claro, pero sobre todo el Partido Popular, que es el que manda en el Senado, bueno, pues usa todos los recursos que hay, que son muchos. Y yo no quiero ni decirlos, pero hay muchos, o sea, hay muchos, muchos, muchos.